Hola, bienvenidos al respectivo de hoy Desde el retagudeo Samanta en el pedal Ya da parte del equipo pues va adelante Y aquí vamos a alcanzarlos Bienvenidos El desafío REU 3 Travesía y competencia Septiembre 29 Ruta nueva No te lo pierdas Bien el equipo, vamos, vamos Vamos Mike Vamos muchachos Con cuidado por la arena Venga, vamos, vamos Día caluroso Desde Retarboleu Desde la costa sur Además de elevar siempre el movimiento Venga, vamos, vamos, this is going to die Esa Les presento a mi ganado Uy, ya se ven Aquí es nuevo para todos Yo estoy solo estoy siguiendo mi instinto O sea que ahorita vamos a ir a perdernos Este es camino Un instinto por hasta la mañana Vamos abriendo camino No se para donde vamos Y donde andamos Vamos en el camino Del monte Bien muchachos, ven 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 Estos pies perdidos pero vamos Buen camino A donde quieres regresar ¿Donde tienes las vacas? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Aquí recto mira El motor Estamos llegando al final del colason Hoy Luego de las partidas que nos vimos Vamos de regreso para Reus Bien muchachos Nos vemos en la próxima